Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu fado me guía A mi brilho que tú tienes para mí Eres el barrio que siempre soñé En muerte conmigo Son estrellas y compañías Cada mundo me vestirá Eres el barrio que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes ya morirá conmigo Eres el barrio que siempre soñé 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 Gracias.